Siempre buscamos a esta hora una linda noticia. Es maravilloso lo que hace hace años la Fundación CONIN, el doctor Abel Albino, que muchas veces ha hablado aquí en este programa. Bueno, ahora han inaugurado un nuevo centro de recuperación nutricional para chicos en Salta. Él es el presidente de la Cooperativa de Nutrición Infantil, Abel Albino. En el mundo entero lo conocen acá. Poco ha difundido el trabajo para recuperar a los chicos que no están bien nutridos. Habló del trabajo articulado de construir una infraestructura modelo y lo que en este caso es en el municipio de Rivadavia, Banda Norte, en Salta. El gobernador Juan Manuel Urtubey dijo, el que salva una vida, salva el mundo. Hechos que a veces pasan totalmente inadvertidos en la capital, pero que vale la pena destacar. Perfecto.